Mi nombre es Ender Machado, pertenezco al Teatro Negro de Barloven. Me encuentro aquí representando a un heroico y patriota llamado Pedro Camejo, mejor conocido como Negro I. Hablar de Negro I es hablar de libertad, ya que él perteneció al ejército patriota y luchó junto al general Paez, junto al general Bolívar, por la independencia. Y es un orgullo para nosotros los venezolanos, porque él fue un hombre aguerrido que luchó y defendió su afrodescendencia en mis hombros. Tengo una responsabilidad representando al Negro I. Es un gran honor hablar del maestro Luis Alberto Lamata, que con su humildad, su sencillez, nos ha encaminado a ser un buen ejemplo, a seguir realzando nuestro país y amar y sentir de corazón nuestra amada Venezuela. ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva el partido! ¡Viva!